¿El gobierno de Madrid fue un buen gobierno? El gobierno de Madrid fue un gobierno absolutamente democrático donde se permitió decir todo a todo el mundo donde no se persiguió a nadie, donde se persiguió el narcotráfico donde se persiguió la corrupción dentro de lo que se pudo porque también vos me estás hablando que yo mida un gobierno que constantemente tenía en la calle gente cagándole la vida donde el mismo Pichetto que ahora habla el mismo Pichetto fue el que constantemente no permitió que se la mandara en cana a Cristina Kirchner, alias Porota Tomo tu expresión, si Macri combatió la corrupción y eligió a la persona que evitó que Cristina fuera presa Macri eligió a una persona, sigo tu razonamiento que favoreció la corrupción ¿Qué te pasa cuando escuchás a alguien que dice Cristina cambió? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué va a cambiar? Si lo único que hace es para no ir en cana Para vencerlo, eso es el corazón batmaniano Ir en contra sin que te importe ¿Qué?